¡Ey! 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 ¡Hola, amiga! ¡Bienvenid! ¿Cómo les va? Marte, Marte, que te quiero, Marte. ¡Guau! ¡Ahí está! ¿Qué haces, Pepito? ¿Qué haces? A ver, dale. Te quiero. Piedra, papel o tijera. Te quiero. Uy, me ganó. Hizo papel y chiste piedra. Hola, la gente de... ¿Eh? Hoy voy mal, ¿eh? Si tiene mala racha. Está teniendo mala racha mi compañera. La verdad que viene perdiendo como un campeón. ¡Chin! ¿Qué? Qué buenos dibujos que tenemos atrás. Pero me gusta esta especie de los 15 mejores arte, ¿no? Che, quedó de ayer, ¿eh? Quedaron nuestras lindas pinturas. Lo que pasa es que hoy tenemos que resolver la encuesta que hicimos. ¿Quién ganó? Exacto, en Historias, en arroba, quiero música TV. Todavía está vigente, deben quedar los últimos minutos. Para que voten. Recordemos a Mirta. Mirta, quedó Mirta. Y recordemos esta obra de arte. La ventana hacia el vacío, diría yo. Bueno. Voy a hacerle una pregunta a Mirta, disculpame. Dale, lo que quieras. Te voy a interrumpir. Sí, sí, pregúntale lo que quieras. Mirta, ¿te hago una consulta? Decime, querida. ¿Cómo te parece que le queda el bigote nuevo a Her? Me encanta cuando le queda el bigote a Her. Haceme suma al cuadro. Habla, habla. Habla, estábando, mirala. ¿Cómo te pensás que le queda el bigote a Her? Bueno, te digo, la verdad, la primera vez la vi medio raro. Lo miré con esta cara como diciendo, mmm, ¿qué se hizo? Pero ahora me gusta, la verdad. Me acostumbré. A ver, le hacemos suma a Heroberte para poder ver el cambio de look que ha hecho en el día de hoy. Lo estoy preguntando en mis redes sociales, arroba, quiero música, perdón, arroba, era de ella. No, arroba, Heroberte, a ver si va o no va. Pero bueno, quiero que ver un poco con la consigna. Después vamos a entrar en detalle. Gracias, señor, por preguntarle a Mirta.